Hola que tal de nuevo amigos de Andrews y soy Francisco Ruiz una vez más y continuamos con las recomendaciones de juegos en este caso recomendándoles uno de los mejores juegos de simulación de que estamos conduciendo una motocicleta bien, el juego como siempre lo vamos a poder descargar desde el Play Store de Google de manera totalmente gratuita aunque con la opción que siempre os digo de compras integradas, tener cuidado si dejamos de terminar a un crío de tenerlo protegido por contraseña bien, el juego se llama Traffic Rider y si nos vamos aquí a más información podemos ver que es un juego de simulación de conducción de una motocicleta y lo que os digo de las compras integradas, cada compra que podemos hacer para conseguir mejoras, monedas, etc, etc para mejorar la moto o comprar nuevos vehículos va desde 1,99€ hasta los 99,99€ o sea que 100 pavos, por eso os digo que tened cuidado de proteger el terminal con contraseña para compras en Google y sobre todo si se lo vamos a dejar a un crío pequeño bien, este juego es uno de los mejores del estilo vamos a darle a abrir para que veáis todo lo que nos ofrece es un juego en el que vamos a poder ir comprando vehículos sin necesidad de gastarnos dinero según vayamos consiguiendo cosas vamos a bajar un poco el volumen vale, esta es la moto que yo tengo ahora mismo vamos a darle aquí para tocar para empezar se sincroniza con nuestra cuenta de Google Play juegos y bueno, tenemos garaje, tenemos opción de ir a Google Play, conseguir más juegos o ajustes de la aplicación vamos a ir a siguiente y como veis aquí, estos son los modos de juego yo de momento tengo desbloqueado carrera profesional y modo infinito dentro de esto, de carrera profesional, por ejemplo, vamos a darle a siguiente pues aquí tenemos varias pantallas yo ya voy por esta y nos insta que lleguemos a la meta a tiempo tenemos un tiempo para llegar a la meta y conseguiremos 2000 monedas y si completamos la misión 20 segundos antes del tiempo ganaremos 2 monedas de estas de oro 2G vamos a darle para que veáis lo que nos ofrece y veáis como es una simulación muy buena de conducir una moto va con el sensor de gravedad de nuestro terminal como veis, tenemos aquí la opción de pito y ya he conseguido la opción de caballito cuando se nos cargue aquí la barra podré hacer un caballito cuidado, estoy entretenido como veis con Trimax pasemos más cerca del coche sin chocarnos como he hecho yo ahora pues vamos a conseguir más dinero vamos a hacer un caballito también nos da puntos por hacer caballitos vamos a volver aquí tenemos el freno el sonido del motor la aceleración el freno es todo muy real vamos a ver si llegamos a tiempo vamos por aquí nada vamos a darle a continuar gastamos una moneda pero no tenemos moneda de oros así que pasamos de comprar le damos aquí a no y tendríamos que volver a empezar la partida podemos hacerlo de nuevo a ver si esta vez tenemos más suerte y bueno para llegar a la meta hay veces que si no mejoramos la moto es imposible conforme vayamos pasando pantalla tenemos que gastarnos las maneras conseguidas para mejorar la moto si no se nos aunque vayamos a tope todo el rato no será imposible por tiempo llegar a la meta he frenado si no hubiera frenado me hubiera pegado un piñazo vale pero bueno todo esto nos va a dificultar mucho ya que la moto no está bastante tuneada acabamos de pasar el primer control y bueno hay que tener bastante cuidado que no chocase sobre todo no chocase porque cuando perdemos más tiempo ir y titari al máximo el máximo tiempo a tope venga que llegamos hemos llegado al segundo control y bueno veis bastante bien siempre que podamos hacer un caballito nos van a dar más puntos pero bueno hay que tener cuidado muy bien la verdad es que la experiencia de juego es muy buena es uno de los mejores juegos de simulación he conseguido pasar vamos vamos hemos llegado al control vamos a pasar la pantalla esta con un poquitín de suerte si no me pego un piñazo antes vamos allá cuidado con este que pone el intermitente vamos vamos que conseguimos llegar el hambre vaya piñazo bueno hemos llegado al siguiente punto de control nos queda uno más este ya va a ser imposible por mucho que queramos bueno nos quedan dos y como veis a este ya no vamos a llegar vamos a hacer un caballito ya total y bueno esto es lo que nos ofrece el modo carrera donde conseguiremos más premios más monedas acabamos de bloquear otra moto pero tenemos que comprarla esto se hace desde el garaje vamos al home esta es la publicidad integrada tampoco molesta demasiado y aquí desde el garaje tenemos opciones para comprar más motos en principio comenzamos con esta scooter después conseguí esta 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 y bueno ya tengo disponible esta pero como veis vale 10.000 monedas todavía no me llega tenemos que ir consiguiendo a la vez que podemos ir tuneando nuestras motos desde aquí arriba le damos aquí vamos atrás si le damos al garaje pues vamos a poder ir tuneando por ejemplo aquí lo automático potencia como veis nos costaría 1.500 vamos a gastarlo maniobrabilidad 1.500 más y frenos 1.000 más es bueno ir tuneando la moto así podremos ir pasando las pantallas los requisitos que nos requiere cada prueba y conseguir nuevas monos vamos a darle al siguiente y nos vamos a ir al modo infinito para que veáis que es el modo infinito este todavía no se puede desbloquear ya que necesitamos 20 monedas de esas de oro y bueno tenemos una dirección en modo infinito simplemente le damos aquí y vamos a ir consiguiendo puntos conduciendo a mediodía ya que la tarde y noche todavía no la he podido desbloquear vamos a darle y veis a ver como ahora no es carrera no hay que pasar puntos de control simplemente es conducción infinita evitando los obstáculos y si vamos pasando continuación que pasemos de los vehículos pues más puntos nos van a dar si pasamos así rozando veis 100 puntos pasamos por aquí aquí me he chocado he querido pasar muy justo vamos a continuar como no tenemos monedas tenemos que reiniciar la partida y bueno esto es la publicidad integrada pasamos de ella reiniciamos partida y lo dicho simplemente conducir cada moto tiene su estilo de conducción tiene su potencia y bueno tiene su manera su maniobrabilidad como se dice pero bueno la verdad es una experiencia muy real en cuanto a conducción de una motocicleta vamos a pasar cerca vamos allá vamos con trimaster pasemos del vehículo más puntos iremos consiguiendo aquí madre mía no sé cómo ha pasado eso y lo mismo con más velocidad llevemos más puntos iremos consiguiendo bien lo dicho si buscáis un juego de conducción de simulación de conducción de una motocicleta con muchas motocicletas disponibles sin duda alguna uno de los mejores es Traffic Raider disponible de manera totalmente gratuita aunque con la opción de compras integradas in-app ojito con esto ya que hay compras que pueden llegar a los 100 euros disponible de manera gratuita en el Play Store de Google